Hace mucho ya que estoy con estos trámites para poder cobrar de la pensión y no pasa nada. Ahora esta doctora, también la psicóloga, también me dice que venga y me sale con cinco minutos que no pasa nada, que está averiguando dónde puedo cobrar y esto no está pasando nada. Yo estoy con el brazo quebrado, con el brazo quebrado. ¿Cuándo hizo los trámites de pensión? Ya quebrado, ya hace mucho que lo vengo haciendo y no pasa nada, estoy con el Papa San Francisco tampoco, voy allá a Benito de Iraña, tampoco me tienen en cuenta y yo tengo siete boletas atrasadas de la luz que no puedo pagar y no quiero que tampoco me corten. ¿La pensión es por invalidez? Sí, por invalidez. ¿Por qué considera usted que no le sale antes la pensión? Y porque voy allá a Lancet también y no me dan importancia de nada, pero yo estoy dolorida, no tengo techo, se me llueve, tengo donación de ventana y puerta y me falta una y se me entra el frío, nadie me ayuda. ¿De qué barrio es usted? De acá, de Rosedal. Y acá en Rosedal me han prometido tener mesas, sillas, alimentos, no tengo nada. Me gustaría que vaya en algún momento a filmar cómo yo vivo en mi casa, pasando frío, pasando hambre. ¿La cooperadora no le ha brindado asistencia alguna? No, nunca me ha brindado nada. A ver, ¿cómo hace usted? ¿Viene a buscar la ayuda al SIC de Asunción? ¿Qué le dijeron aquí? Y bueno, que ya van a estar las cosas, ¿cuándo? Nunca están. Todos prometen y prometen y no salen, no son correctos, no son sinceros y deciden bien las cosas. Yo vengo, lucho, hasta por ahí a veces me enfermo y no tengo ayuda de nadie. ¿El gobierno la recibió alguna autoridad? ¿Alguien le ha podido dar respuesta? Nada, el doctor San, cuando estaba tramitando allá en Consejo Liberante, me mandó a hacer unos papeles acá en la municipalidad y tampoco reconozco a la persona que me iban a poder ayudar. Una sola vez me han ayudado con un bolsón de mercadería y nada más. Pero sí, me gustaría que vengan acá a mi casa a ver cómo yo vivo para que vean que de todos lados se me entra el agua cuando llueve. Y mi casa es una inundación cuando se llueve y yo no tengo ayuda de nadie. Y soy sola y me gustaría que el gobierno haga algo por mí, como hace con todo. Y yo necesito, porque ya hace poco me robó también una garrafa. ¿Por qué? Porque no tenía puerta y no tengo ahora material como para decir que voy a poner una puerta.